A veces escribo cartas para no sentirme atado, para no aferrarme al revivo que yo quisiera morir. En mi vida, en mi vida, un piso de colores no sobres, pero en mi vida soy un elipa, espero siempre una respuesta para sentirme querido. ¡Ey! 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 Mensajes que darán papeles volviendo una piedra, mensajes del camino que rompieron el cristal de mi cuarto. ¡Ey! 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 las que redigrecen, cosas bonitas, como que vendrás la noche, que contraseña la madrugada, a por mí ventana, a por mí ventana, que corriéramos campo otra vez, a la ruta de los pulgones el alma, cuando al casa abierto fobia dentro y que en ese bosque abanado, que pasado bien, que pasado bien. Pensaste que llegaran papeles ya poniendo una piedra, pensaste que cariño que rompieran el distante en mi cuarto. No, 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 no No, 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 no